He tenido una reunión con la oficina de prospectiva y análisis y prospectiva de mi departamento fundamentalmente para hacer balance y proyectar el trabajo del año que viene, del año 25. Hay que recordar que la oficina es nueva, llevamos un año de gestión y en este año de gestión lo que hemos es formalizado y constitucionalizado lo que es la prospectiva, en definitiva, de la política anticipatoria como un elemento distintivo de política pública. Y para el año 25 lo que nos vamos a centrar fundamentalmente es en reforzar esta línea de prospección y de análisis básicamente implementando al menos tres grandes encuestas. La primera encuesta es sobre lo relativo a calidad de servicios públicos y hábitos democráticos. La segunda encuesta que estamos trabajando es sobre la identidad de Navarra para fortalecer nuestro mensaje y el mensaje de toda la ciudadanía de marca Navarra y también vamos a abordar los trabajos de violencia machista porque creemos desde el punto de vista cualitativo que es necesario tener cómo se viven estos procesos de victimización en violencia machista. Asimismo, también estamos proyectando junto con estos estudios demoscópicos lo que estamos realizando es diagnósticos sobre el futuro y la perspectiva de la inteligencia artificial como un elemento de valor añadido. Hemos y vamos a incorporar un ámbito de trabajo que es el de brújula Navarra es decir, situar a Navarra junto a las 272 regiones europeas y cómo avanzamos o cómo retrocedemos en diferentes ámbitos económicos, sociales y de calidad de vida y junto con ello vamos a seguir trabajando nuestra cooperación y colaboración con otras oficinas y con otros observatorios.